No he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo se está haciendo hielo Y es que el 90% de mi se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón cambie de color Te quiero decir Mi corazón se agota como el tacón de tu bota De contar con los dedos de una mano los te quiero Que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón Pero hoy no sé quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Que no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Te busco en cada amanecer Y solo encuentro pena La que llevo por dentro Me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Hable de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota como el tacón de tu bota De contar con los dedos de una mano los te quiero Que me arranquen la vida si me devuelven tu corazón Por ver hoy No sé quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo No he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo No he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Y es que el 90% de mí Se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón Cambie de color Te quiero decir Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Te busco en cada amanecer Y solo encuentro pena La que llevo por dentro Y me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Háble de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo